Ayer fue un día histórico, ayer dejaron de existir las FARC como grupo armado y hoy es otro día histórico porque durante toda la mañana los gobernadores, los alcaldes, los funcionarios del gobierno nacional que están encargados de la aprobación de los proyectos de la OCAD, la instancia que aprueba los proyectos que financian las regalías en el Caribe, hicieron un trabajo impecable y rompieron también un nuevo récord, es algo histórico. Hoy se aprobaron para el Caribe 621 mil millones de pesos en proyectos, son 47 proyectos que benefician a todos los departamentos, eso es algo que queríamos hacer desde hace algún tiempo, nos pusimos una meta muy alta, 500 mil millones, no pensamos que íbamos a llegar a esa meta, pero el resultado final es que superamos la meta con creces. Por eso quiero agradecerles primero que todo a todos los gobernadores, al gobernador que preside este OCAD en este momento que es el gobernador de Bolívar, a la Secretaría Técnica que está en manos de la gobernación del Atlántico, pero a todos los funcionarios de las diferentes gobernaciones y alcaldías porque todos trabajaron de la mano del gobierno nacional para lograr aprobar este número de proyectos y esta suma de recursos, que son recursos muy importantes que van a beneficiar a más de 800 mil compatriotas de la región Caribe. Cuando uno suma los beneficios de cada proyecto, el número de personas, el total suma más de 800 mil millones. Se aprobaron en su mayoría proyectos que tienen que ver con vías, cerca de un 80% de los proyectos tienen que ver con diferentes vías, diferentes puentes, solamente en el departamento de Bolívar hay siete puentes que fueron aprobados, pero vías hay en todos los departamentos, aparte de las vías se aprobaron proyectos en otros frentes, por ejemplo, dotación de hospitales, por ejemplo, subsedes del SENA, por ejemplo, unos complejos deportivos, pistas de patinaje, diferentes proyectos que van a beneficiar directamente a la población del Caribe. Eso es algo muy importante en este momento porque nos propusimos, el gobierno nacional con los gobernadores y con los alcaldes, acelerar la inversión de las regalías para que se puedan ejecutar y la gente pueda ver los resultados rápidos, nos pusimos una meta de siete billones de pesos que vamos a aprobar y ejecutar durante lo que resta del gobierno y esa meta la vamos a cumplir, sobre todo si lo que hicimos hoy aquí en la región Caribe se repite en las demás regiones del país, en los OCATS de las demás regiones de Colombia. El OCAT Caribe se instaló por primera vez en junio del 2012 y desde entonces se han aprobado 178 proyectos por más de tres billones de pesos y de esos tres billones de pesos, 2.6 corresponden a las regalías. O sea que lo que hoy se aprobó es cerca del 25% de todo lo que se ha aprobado desde que el sistema comenzó a regir. Esto también se va a traducir en mayor crecimiento económico y por consiguiente en más empleo. Todos los proyectos tienen un componente de empleo muy importante y eso va a ayudar muchísimo a continuar con el dinamismo económico que estamos buscando en todos los frentes de la economía del país. Quiero destacar también que el trabajo se hizo de forma muy coordinada y muy eficaz. El Ministerio de Transporte, por ejemplo, casi que en su totalidad se trasladó aquí al Caribe, aquí a Cartagena para con los funcionarios de las gobernaciones y de las alcaldías ir aprobando proyecto por proyecto, estructurándolo bien y eso también quiero resaltarlo. Y lo último que quisiera también subrayar es que estos recursos tienen un componente muy importante de transparencia, la forma como se van a ejecutar. El director de Planación acaba de explicar que está saliendo toda una serie de directivas en cuanto a contratos tipo, a contratos que se van a tener que suscribir para poder ejecutar los proyectos, no solamente estos proyectos, sino también los que vienen con la aprobación de una reforma constitucional que está en su último debate y que le va a permitir al país entero construir en los próximos meses, el próximo año, cerca de 3 mil kilómetros de vías terciarias. Y esas vías terciarias ya se han socializado con la mayoría de los gobernadores, con los alcaldes, se están socializando con las comunidades. Eso es un complemento a lo que hoy se aprobó en este OCAT Caribe. Quiero nuevamente felicitarlos a todos porque este es un esfuerzo muy importante y el beneficio para el Caribe va a ser inmenso y vamos por más. Esto es importante. Hay más recursos. Hoy le dije a los gobernadores, le dije a los alcaldes, le dije a los funcionarios del gobierno, hay más recursos. Vamos a tratar de anticipar lo que estaba previsto para el año entrante, traerlo para este año. Entre más pronto se ejecuten esos recursos, más pronto se van a ver los beneficios y más pronto la ciudadanía va a poder palpar el resultado de este tipo de inversiones. De manera que creo que esta es una gran noticia para el Caribe colombiano. Nuevamente, repito, se rompió el récord que se llevaba en cuanto a los recursos y el número de proyectos, la importancia de los recursos que llevábamos hasta el momento y eso es un magnífico síntoma, magnífica señal de cómo vamos a seguir progresando en materia de inversión para beneficio de todos los caribeños. Muchas gracias. 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 Gracias.